hola mis amores hoy les voy a estar haciendo un alístate conmigo para ir a una boda bueno en sí es una mini boda pero de todos vamos aquí voy a estar haciendo un vídeo y como ven primero a mí me gusta empezar con mis cejas yo sé que hay gente que le gusta empezar con la base pero como ven primero estoy haciendo mi cejita y para esto estoy usando la pomada de anastasia pero dije vos al igual que éste este lápiz de la ceja también es de anastasia y éste me gusta porque como tienen un lado el peinecito y es fácil de peinarlo no tengo que estar usando dos brochas al mismo tiempo entonces por eso se me hace fácil pero aquí nomás lo estoy rellenando y luego lo voy a estar voy a estar aplicando un poco de corrector por debajo y también por encima de mi ceja como si no se han fijado a mí si me cuesta hacer mucho mi ceja tengo que darle forma porque naturalmente no tiene forma mi ceja los pelitos crecen de un lado a otro entonces tengo que yo tengo que darle forma y para las sombras voy a estar usando la paleta de sweet peach lo voy a estar sellando y luego primero voy a estar aplicando esta sombra que es como es como entre cafecito y como naranja como entre esos no sé cómo describir este color pero es de la paleta sweet peach y lo estoy difuminando con mi brocha favorita este color marrón con esta brocha en el número 25 que es de sigma y lo voy a estar difuminando en la forma de uve como ve lo estoy tratando de difuminar bien y con esta brocha esta brocha sintética lo que estoy haciendo es aplicar un poco de corrector en mi párpado y no lo voy a llevar no lo voy a aplicar en todo el párpado pero como casi por la mitad pasando la mitad de nuestro párpado y esto me encanta hacer esto chicas porque eso esto hace que resalte la sombra que vamos a aplicar encima y como la mayoría del tiempo la sombra que aplicó allí tiene brillitos tiene shimmer y la sombra o a veces cuando aplico glitter pero eso como ven y me gusta llevarlo un poco más de dónde está normalmente la línea como de mi párpado como mi párpado es chiquito entonces me gusta subirlo un poco y luego voy a estar aplicando esta sombra como verdecito con otra brocha y lo estoy aplicando en el párpado encima de el corrector que aplicamos y esto va a hacer que resalte y luego voy a estar agarrando mi paleta de Fenty Beauty de Galaxy y la sombra voy a estar ocupando dos sombras y con mi dedito voy a estar agarrando un poco de esta sombra que es como un color aqua blue y voy a estar aplicando también un poco de otra sombra que es como verdecito casi la misma sombra que aplicamos primero y lo voy a estar aplicando encima porque tiene como más brillitos y luego voy a estar aplicando una sombra color como vainilla en el huesito de la ceja y luego voy a continuar con mi delineador ya saben que este es mi favorito de Maybelline es una pomada es un gel liner y con mi brochita voy a estar haciendo mi delineador y voy a estar continuando con mis pestañitas y como saben yo los aplico por debajo pero antes de eso aplique este lápiz a color blanco en la línea de agua y como es de día por eso es que decidí usar el blanco en vez del negro y luego voy a estar continuando con mi base este es el que voy a usar como es de día y también es bien ligero me gustan las bases ligeras cuando voy a salir en el día y este es el MAC face and body en el número C3 y lo estoy aplicando y lo voy a estar difuminando con mi esponjita y para la prebase usé el spray de Mario Badescu ya les había hecho una decena y les había dicho que me encanta porque deja la es muy se refresca la piel y como yo que tengo la piel reseca me lo hidrata bien antes de aplicarme mi maquillaje entonces por eso me gusta usar esto en vez de una prebase normal me gusta usar este de los sprays o también el de MAC el Pepin Prime es otro de mis favoritos pero aquí estoy difuminando mi base con mi beauty blender ya saben que prefiero la esponjita que las brochas pero si de vez en cuando uso las brochas pero la mayoría del tiempo como cuando tengo prisa me gusta usar la esponjita ya que es más rápida y también como es de día apliqué nomás un poco de corrector en las ojeras nomás lo apliqué y lo voy a estar difuminando y luego agarré un poco de polvo translúcido para matificar mi base y voy a estar continuando con mi bronceador el que usé el día de hoy es de Hoola es Benefit Hoola Bronzer pero en la cajita de descripción les voy a estar dejando los productos y también apliqué un poco de rubor en los pómulos y mi iluminador de la paleta de Anastasia Beverly Hills Aurora y la sombra que aplicamos en la cuenta lo voy a estar difuminando debajo de las pestañas inferiores y también un poco de la sombra verde que aplicamos en el párpado como por la esquina interior lo estoy aplicando y luego voy a aplicar máscara de pestañas en mis pestañas y también en mis pestañas inferiores y primero voy a estar delineando mis labios y voy a estar aplicando este labial de Anastasia Beverly Hills que es como un color rosita y nude y para mi cabello lo que estoy haciendo es lo voy a partir por la mitad como ven y luego lo voy a estar peinando con este peine que me gusta mucho este peine gordito como ya saben que tengo el pelo bien largo me gusta este peine porque no me jala el pelo no me lo hace así de feo como otros peines y el protector que estoy usando es de Chasame y como ven lo estoy aplicando primero en las puntas y luego en todo mi cabello para que no se vaya a maltratar mi pelito como saben que yo pienso donar mi cabello ya en agosto y luego me lo voy a cortar pero luego con mi plancha estoy rizando mi cabello y si lo voy a rizar todo estoy tratando como la primera parte lo hice no tanto hasta arriba pero luego ya más atrás nomás como de en medio hasta abajo porque si no cuesta mucho rizar todo mi cabello voy a estar aquí todo el día pero como ven estoy rizando todo mi cabello y luego voy a pasar al otro lado y esta parte se los hice rápido para que no vaya a durar tanto el video y este es el outfit que estoy usando espero les haya gustado y nos vemos hasta la próxima bye